Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. Vamos a ver la parte 13, nefropatía diabética. Este es el algoritmo de la identificación de la microalbuminuria. Paciente diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Realizar como primer paso examen general de orina. Los marcadores de daño renal incluyen la proteinuria y anormalidades del sedimento urinario. Estudios de imagen o histopatológicos. El análisis de orina mediante sedimento urinario o tiras reactivas debe realizarse a todos los sujetos con nefropatía o riesgo de desarrollar. ¿Ok? El algoritmo continúa con descartar la presencia de albuminuria, ¿no? ¿O sí? Arriba de 300. ¿Cómo se categoriza criterios de diagnóstico para albuminuria? Es normal, microalbuminuria y macroalbuminuria. Se dice que es normal una muestra simple de orina con coeficiente de albuminacretinina menor a 30. En orina de 24 horas, ¿verdad? Menor de 30. Y en orina minutada, ¿verdad? Que es microgramos sobre minuto, serían menos de 20. Microalbuminuria de 30 a 300 en todos, ¿verdad? Y macroalbuminuria arriba de 300. Ok, si es no, buscar microalbuminuria, unidades de medida de acuerdo a la muestra inutilizada. Si te sale de 30 a 299, sí, repetir en dos ocasiones si se utilizó tira reactiva de coeficiente, albuminacretinina. Si no, repetir la prueba anual. Mantener el control glucémico y metabólico, identificar y tratamiento factores de riesgo para daño renal. Se recomienda el escrutinio de la microalbuminuria en el momento diagnóstico inicial de los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 y posteriormente una periodicidad anual. ¿Verdad? Este es para el diagnóstico. Y para establecer el diagnóstico de albuminuria-proteinuria, se requiere la corroboración de cuando menos dos resultados positivos, como dice este cuadro, preferentemente realizadas con métodos cuantitativos. Y la medición de la proteinuria mediante relación albuminuria-cretinina o proteinuria-cretinina son preferidas ya que corrigen inexactitudes e inconvenientes de otros métodos y recolecciones de orina. Ok, nos vamos a ir a el sí, diagnóstico de nefropatía incipiente. Si no, sale en dos de tres muestras. Repetir la prueba anual, como decía esta recomendación de la guía Préxica-Clinca. Ok, mantener el control glucémico metabólico, identificar el tratamiento de factores de riesgo de daño renal. Ok, ya cuando haces el diagnóstico de nefropatía incipiente, hay que estimar la tasa de filtro agromedular para clasificar la enfermedad renal crónica. Ok. Primera muestra de orina matutina debe ser con tía reactiva coexiciente albuminuria-cretinina, miligramos-gramos. Puede ser con orina de 24 horas o orina minutada, como lo habíamos visto en esta parte. El control estricto de la glucemia, así como la presión arterial, es indispensable para evitar la progresión del daño renal. Se debe alcanzar metas medidas de una grica menor a 7, una presión arterial sistólica menos de 130 y diastólica menos de 80. La evaluación clínica rutinaria debe tener medición de la presión, sedimento urinario, presencia de marcadores de daño renal, creatinina acérica y sacar la estimación de la tasa del filtro agromedular. Caso clínico Paciente masculino de 55 años de edad, 10 años de evolución, con diabetes mellitus tipo 2, en control, con metformina, 850 miligramos, tabletas, una cada 12 horas, vía oral, junto con grivencramia, 5 miligramos, tabletas, refiriendo que no se las toma como debe ser y que no tiene una buena dieta. Signos vitales de A135-100, frecuencia caríca de 90, respiratorio de 20, peso 100 kilos, talla 1.60. Trae consigo un estudio de laboratorio solicitados en la consulta anterior resultando una creatinina acérica de 2 miligramos. ¿En qué estadio está la insuficiencia renal por la nefropatía diabética mal controlada? Ok, hay dos formas de sacarla. Ecuaciones recomendadas para estimar la tasa de filtro agromedular y la depuración de creatinina. Está la fórmula de Koch-Kroff-Gau, para estimular la depuración de creatinina. Y está la fórmula MDRD, simplificada para estimular la tasa de filtro agromedular. Como ven son algo viejas pero se pueden utilizar. Entonces tomamos 140 menos la edad del paciente 55% entre 72 por 2 del resultado de la creatinina acérica. Esto te da como resultado 8500 entre 144 sería un resultado de 59 de depuración de creatinina. Ahorita vemos esto. Entonces 59 se ubicaría en un estadio 3, moderada disminución de la tasa de filtro agromedular. Como ven en el estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, 1 es arriba de 90. 2 de 60, 89. 3 de 30 a 59. 4 de 29 a 15. Y menor de 15, 5. Aquí vienen los pasos de acción. Ejemplo, en este paciente sería evaluación y tratamiento de las complicaciones. Por ejemplo, un paciente estadio 1, diagnóstico y tratamiento. Tratamiento de la morbilidad asociada, intervención reiterada de la progresión, reducción de factores de riesgo, enfermedad cardiovascular. La 2, estimación y retardo de la progresión del daño renal. Ahí ya podemos utilizar algún nefroprotector, etc. En la 4, preparar para terapia de reemplazo renal. Prepararlo, que se va a realizar. Porque si ya lo dices aquí, pues el paciente tal vez no acepte una terapia de reemplazo renal. Y esto ya si hay ureme. Hablando de esta fórmula, como lo habíamos dicho, la depuración de creatinina en 24 horas no proporciona una estimulación de tasa de filtro agromedular más exacta que la estimada por la fórmula. O sea, puedes utilizar las dos. ¿Verdad? Ok. Esto es de acuerdo al algoritmo que habíamos dicho. Estimar la tasa de filtro agromedular. Puse un ejemplo. Muy bien. Sí, descartar otros factores que atreven la presencia de la albúmina, como infección de vías urinarias bajas, fiebre, cetacidosis, hiperglucemia, ejercicio exhaustivo, insuficiencia cardíaca descompensada. Tratamiento en caso necesario de estas causas. Repetir examen cuando se resuelva. ¿Ok? Causas de insuficiencia renal de origen no diabético serían estas. ¿Verdad? Aquí están los síndromes clásicos, como síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, hipertensión, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Pero está hablando de un paciente que pues no es diabético. Y estamos hablando de la nefropatía diabética. Entonces, dos de tres pruebas arriba de 300 sí. Cuantificar proteínas y depuración de creatinina en 24 horas. Diagnóstico de nefropatía clínica. No, repetir pruebas anuales, mantener control glucémico y metabólico, identificar tratamiento o factores de riesgo de daño renal. Si ya es una nefropatía clínica diagnóstica, hay que estimar la tasa de fruta glomerular para clasificar la enfermedad renal crónica. Ok, vamos a ver el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal crónica. Ok, paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Interrogar e identificar los factores de progresión para enfermedad renal crónica, como expresión arterial descontrolada, proteinuria, síndrome nefrótico, mal control glucémico, sedimento urinario activo, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Hay que sacar de la historia clínica edad, peso y determinar la creatinina sérica, estimación de la tasa de filtración glomerular, como ya lo habíamos hecho. Bueno, una evidencia de este estudio UKPDS 33 dice que la hipergrucemia sostenida se asocia a un mayor deterioro de la función renal y su progresión. Te habla sobre los factores de riesgo, los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables, edad, raza, diabetes, hipertensión, los genéticos, bajo peso al nacer, disminución del número de nefronas y de los modificables, tiempo de evolución de la diabetes, mal control, presencia de proteinuria, obstrucción, infección, uso de aines, malos para el riñón o nefrotóxicos como aminoglucócidos, anemia, dislipidemia, tabaquismo y sobrepeso u obesidad. Ya que clasificamos el riesgo, ejemplo, en un paciente como lo habíamos visto, que era de 59, este sería su tratamiento. Vamos a hablar primero de la etapa 1 y etapa 2. El tratamiento de morbilidad asociada, pues si tiene hipertensión, tratas, los primeros de elección van a ser los IECA o ARA 2, dislipidemia y obesidad. Intervención para retardar la progresión, identificar y tratar factores de riesgo para cardiovascular y enfermedad renal, utilizar nefroprotectores. Y control de la unidad de medicina familiar cada 6 meses. Esto porque es una guía que realizó el IMSS. Bueno, pero pues se puede hacer en seguro popular, ISTE, etc. Ok, en un estadio 3, identificar y modificar factores de progresión, detectar complicaciones de enfermedad renal crónica, utilizar nefroprotectores, apostar fármacos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, evitar nefrotoxinas incluyendo fármacos, evitar corregir las descompensaciones agudas, insuficiencia renal y revisión por el nefrólogo o médico internista una vez al año. Ya en estadio 3. En etapa 4, preparar tratamientos sustitutivos de la función renal, diálisis peritoneal, trasplante, lo que le vayas a hacer, control individualizado por la unidad de medicina familiar, revisión por nefrólogo o médico internista cada 1 a 3 meses. Y ya en etapa 5, pues revisión conjunta médico familiar, nebrólogo o internista e inicio oportuno de terapia sustitutiva. O sea, tal vez ya que la tenga desde la etapa 4, pero ya es indicativa en la etapa 5. Vamos a ver la evaluación de la función renal. Evaluar, robar, evaluar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 a los 5 años del diagnóstico y en pubertad diabetes mellitus tipo 1. Estimas, el filtro glomerular, como ya lo habíamos dicho. Etapa 1 y 2, médico familiar, control del tratamiento, diabetes, presión, utilización de nefroprotectores y prueba de función renal anual. Ok, en la etapa 3, el médico familiar debe de identificación y modificación de los factores de progresión renal, detectar complicaciones de la enfermedad renal crónica, como es el calcio fósforo, utilización de nefroprotectores y ECA-CHA-2 y pruebas de función renal a los 6 meses. Ya en un estadio 4 a 5, una 4, acciones de etapa 1 y 3, más el apoyo del internista y nefrólogo, preparar tratamiento sustitutivo, ya dependiendo si quiere trasplante o quiere dialesis peritoneal, etc. Ya depende del especialista lo que necesita el paciente, pruebas de función renal cada 3 meses. Y en la etapa 5, debe ser una revisión conjunta, igual, multidisciplinaria, inicio oportuno de la terapia sustitutiva, dependiendo de lo que quiera, o de lo que esté disponible, vea, no lo que tanto quiera. Y, en ejemplo, en una etapa 3, debe ser visto cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, en una etapa 4, 3 meses, y en la etapa 5 ya debe ser individualizado o la necesidad del paciente. Se evalúa el impacto de la referencia nefrólogo, ya que los pacientes que son enviados tarde a la especialista tienen peores resultados una vez que se inicia la diálisis. Clasificación de la nefropatía diabética, según Mogensen. Etapa 1, pregunta de examen nacional de residencias médicas. Al momento del diagnóstico, hay un incremento del volumen renal, en conjunto con hipertrofia glomerular y tubular, llevando a una hiperfiltración glomerular. Esto es muy importante, no siempre he visto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero sí inician, pues, con la famosa poliuria, ¿verdad? Y nicturia. Inician con esto. Etapa 2, fase silenciosa, bien definida en el tiapéptico tipo 1. Aparece el segundo año del diagnóstico, pues, en este hasta 15 años aparecen lesiones histopatológicas mínimas, la tasa de filtración glomerular puede estar aumentada o disminuida y encontrarse normal en pacientes de diabetes tipo 2. No se conoce la evolución de esta etapa en la mayoría de los pacientes, son normoalbuminíricos. Etapa 3, nefropatía diabética incipiente. Ocurre entre 5 y 15 años de evolución, aceptándose lesiones y alteraciones funcionales. Si se pueden demorar, aumento incipiente de la presión arterial, aparece microalbuminuria. Ustedes se pueden preguntar, ¿en qué etapa de la clasificación de nefropatía diabética aparece la microalbuminuria? Pues, en la etapa 3. Etapa 4, nefropatía diabética manifiesta, corresponde a la nefropatía clínica en síndrome clínico completo, macroalbuminuria, a veces síndrome nefrótico, hipertensión arterial. Existe deterioro inoxelable de la tasa de filtración gromerular, que disminuye 5 a 10 mililitros por minuto año. Y etapa 5, pues es una insuficiencia renal avanzada, corresponde donde el deterioro progresivo ha generado una pérdida de tasa de filtración gromerular menos de 15 mililitros sobre minuto. ¿Ok? Bueno, y se acentúa el síndrome urémico. Muchas gracias, espero les haya gustado. Todavía faltan algunas partes, espero las sigan viendo en este canal, y les agradezco, muchas gracias.